Hasta la comisaría de ICA está el responsable del Instituto Nacional de Estadística, INEI, y el jefe de la comisaría. Vamos a conversar rápidamente con el economista Vera Aguilar. Economista, ¿cómo está? Buenos días, cuéntenos, ¿en qué consiste el donativo que hacen ustedes hoy a la policía? El Instituto Nacional de Estadística e Informática de ICA pues está dando de baja bienes que todavía están en buen estado para poder usarlos y sobre todo la gestión del comandante Contreras a la comisaría de ICA ha solicitado estos bienes para poder implementar la comisaría, sobre todo para el uso administrativo de la comisaría estas computadoras, los módulos, algunos tienen como mesas, citas y anaquel para poder mejorar, implementar y dar un mejor servicio a la comunidad iqueña, la comisaría. ¿Cuántas máquinas son que están entregadas? En esta oportunidad nos estamos entregando las cuatro máquinas, cuatro módulos, dos mesas, dos sillas, una anaquel. Asimismo también estamos, ya hay varias solicitudes como estamos entregando a los colegios, a las escuelas que están desimplementadas y estamos apoyando pues de esta manera con estos bienes, sobre todo a mejorar, ¿no? A nuestros usuarios esto, porque también el INEI está ejecutando, por ejemplo, el cuarto censo nacional de comisaría. Ya estamos ya en las comisarías, en las diferentes comisarías, recogiendo información sobre la infraestructura de las comisarías, sobre el equipamiento, el personal, el armamentismo y también sobre las incidencias que se tienen, las denuncias, sobre los delitos. Estamos solicitando todo el mes, hasta el mes de septiembre, estaremos todavía en las comisarías. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca después? El objetivo se busca pues tener unas estadísticas reales que se puedan dar a conocer, sobre todo este es un convenio con el Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior también tome acciones a mejorar las comisarías, sobre todo en los equipamientos, en la cantidad de personal, sobre todo en la infraestructura que se tienen en las diferentes comisarías de nuestro país y de nuestro departamento. ¿Cuándo debe haber ya un resultado oficial de esta acción? Los resultados deben estar quedando para el mes de diciembre, debemos tener ya los resultados oficiales, porque estamos recogiendo de frente ya en tablets, no cuestionarios, ya no usamos cuestionarios, sino en tablets, y estamos dando pues in situ ya la información. ¿Paralelo a ello, qué otro trabajo viene a hacer? Paralelo a ello, venimos realizando también la encuesta nacional agropecuaria, estamos visitando a todos los productores agropecuarios mediante una encuesta para poder conocer, sobre todo el uso del suelo, el uso del agua, sobre los fertilizantes, los créditos, y sobre todo los productos a dónde están destinados, ya sea al mercado local, al mercado nacional o regional, y así también al extranjero. Otra de las encuestas estamos también realizando la que es la encuesta nacional de hogares, sobre lo que mide las condiciones de vida y pobreza, la ENDES, la encuesta demográfica de salud, y así mismo también lo que es la encuesta de programas estratégicos, que realmente esta encuesta evalúa sobre todo el impacto de todos los programas sociales que viene ejecutando el gobierno central, los gobiernos regionales, para poder ver de cómo se está paleando la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país.